Bueno, yo para nosotros es un orgullo, uno habla por uno pero tiene un equipo atrás, tanto acá en Misiones como allá en La Plata. La verdad que trabajar en este tipo de cosas te da este tipo de alegrías, ¿no? A veces, a pesar de los vaivenes que tiene el país en ciencia y tecnología, tener hoy la posibilidad de tener un observatorio de este tipo, un telescopio, pero por sobre todas las cosas, una ingeniería de diseño armada para poder ser brindada a la sociedad, a las escuelas, a la educación y a la ciencia, bueno, es un paso impresionante. O sea, para nosotros es un verdadero orgullo trabajar en este proyecto, haberlo podido armar, montar, desarrollar y bueno, de alguna manera es como que el país tiene que seguir ejemplos. Bueno, no sé si hay muchos dentro del país, me imagino que habrá pocos, digamos, entonces, que nos cuente un poco en qué consiste y cómo trabaja, digamos, este equipamiento, esta tecnología que le acaban de presentar. Mirá, el telescopio en sí es único, no hay otro. Hay más grandes que están en la cordillera, en la zona del Leoncito, que es el lugar astronómico que tiene la Argentina. Hay algunos más chicos, también muy buenos, pero este tiene una tecnología digital de registro de imágenes a través de cámaras especiales, que es de última generación. Entonces, el telescopio tiene la posibilidad de poder hacer observación directa a través de un sistema de oculares que se reemplazan unos a otros en función del aumento, en función de lo que vos querés ver, o se ponen cámaras con anillos especiales para poder bajar las imágenes directamente como cuerpos de cámara a la computadora, o se ponen las cámaras de CCD con las ruedas de filtro para hacer estudios o observaciones de nebulosas, de estrellas, de planetas, resaltar detalles en los planetas. Es decir, es una variante muy importante en lo que significa la tecnología, y sobre todo la tecnología de imágenes, que es la que va a permitir juntar esos conocimientos para poder distribuirlos a niveles tanto educativos como científicos. En la parte científica, bueno, es de más importante, en lo educativo también uno imagina que también se apunta a lo que es la curiosidad, como decía la doctora Gauto, de que va a despertar en la sociedad de tener un elemento, una herramienta tan importante como esta, digamos, imagino que es una parte de lo que se apunta también con este proyecto, más allá de lo tecnológico, de lo científico, que también busca avances, digamos, para otro tipo de cosas, pero es importante. Mirá, lo que vos decís es clave, el Centro de Ciencias de la Tierra y del Espacio nace para eso, o sea, la base puede ser hoy el observatorio, pero el observatorio va a ser una herramienta más dentro de poco, en función de una gran cantidad de cosas que se quiere transmitir, que tienen que ver con el cambio climático, la geología del planeta, las problemáticas de la contaminación ambiental, el tema enorme de lo que es el clima en otros paredes para comparar qué pasa con la Tierra. Bueno, eso es educación, ¿no es cierto? Eso es transmitir estos conocimientos. Como vos decís, todo aquel que venga acá y sepa que esto está, va a despertar una curiosidad, pero entonces tenés que tener un lugar donde esa curiosidad además pueda ser satisfecha, y esa es un poco la idea. Bueno, la última, y para agradecerle, tiene este observatorio, bueno, va a haber días, ¿hay días especiales o que se buscan más para poder ver mejor, digamos, o generalmente de noche o de día, como para aquellos que están viendo la noche? No, la conjunción que nosotros vamos a hacer es tratar de trabajar algunos meses registrando imágenes para armar contenidos, ¿bien? Que puedan ser proyectados a través de películas, documentales, educación en la sala grande que estuvieron hoy, meses en los que va a haber observación, es decir, los colegios pueden venir, la gente puede venir, la sociedad, algún evento astronómico que aparezca, un eclipse de luna, ahora tenemos un eclipse de sol, cometas, etc. O, otra cosa que también es muy interesante, decir, bueno, mirá, hay fines de semana largo donde el turismo en la zona es importante. Bueno, se abre para ese turismo a través de contingentes, a través de la gente, todo va a estar, digamos, supeditado a las condiciones, además de meteorológicas, todo lo que tenga que ver con lo que queremos ver, porque si yo tengo planeta los puedo ver, si tengo la luna la puedo ver.